Buenos días queridos hermanos en Cristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les compartiré el material espiritual para reflexionar el día sábado 10 de diciembre del 2022. Que Dios nos siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Nos ponemos en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo, acudamos a nuestro Padre diciendo, envía Señor a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito eres, Padre de bondad, por el nuevo día, por la gracia de tu presencia en mi vida, por susurrarme al oído cada mañana, que abra mis ojos, que has actuado nuevamente a mi favor. Así sea. Amado Dios, somos tus sembradores de esperanza. Gracias por brindarnos el privilegio de servirte. Líbranos de hacer, pensar o decir lo que te desagrada. Danos gusto, valor y eficacia para ser siempre dignos de ti. Concédenos la gracia de escuchar, difundir, amar, entender, meditar bien tu palabra y ponerla siempre en práctica. Aumentanos y consérvanos siempre la fe, la esperanza y la caridad. Haz que nuestras manos sirvan para sembrar, cuidar, cosechar y conservar la fe, la esperanza y el amor en nuestros semejantes, con alegría y dedicación. Amén. Oración de apertura. Señor, aquí estoy de nuevo delante de ti, con toda la seguridad de que nada es mejor para mí que estar frente a ti y recibir tu bendición y todo lo que necesito para seguir luchando. Para mí no hay nada mejor que comenzar el día con este diálogo, con esta oración que me impulsa para tratar de ser cada vez mejor. Gracias porque nuevamente en esta mañana sé que eres el motor de mi vida y me recuerdas con amor que contigo lo puedo todo. Acepta los ofrecimientos y deseos de mi corazón para que de día y de noche no cese de alabar tu santo nombre. Es el momento de abandonarme confiadamente en tus brazos. Quiero pedirte que me des la capacidad para liberarme de todos aquellos pensamientos y sentimientos negativos que se apoderen de mi mente y de mi corazón y no me dejan ser libre para construir cada una de las acciones. Aparta todas las influencias negativas que están a mi alrededor y dame la oportunidad de actuar siempre en tu presencia y en tu voluntad. Confío en ti, Señor. Estoy seguro que en este momento estás actuando en mi vida para que esté listo para continuar en la lucha. Gracias por tu bendición y por tu amor. Amén. Salmo del día. Del Salmo 79. Respondemos todos, ven Señor a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Todos, ven Señor a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Todos, ven Señor a salvarnos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Todos, ven Señor a salvarnos. Este Salmo presenta en alguno de sus versículos un gran lamento por la indiferencia de Dios ante las oraciones hechas por un pueblo destruido por desobedecer las leyes de la creación. Es la súplica de un pueblo por recibir nuevamente las enseñanzas de Dios que pide este pueblo su clemencia y su regreso para que sea nuevamente guía de esta nación. Evangelio del día. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor. Hagan recto sus senderos y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya, aleluya. Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, de los versículos 10 al 13. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces se entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pequeño diálogo revela que Jesús es el Mesías largamente esperado en Israel. Nos revela que Dios es siempre veraz en sus promesas y que está en completo control de todo. Así, podemos estar totalmente en paz, sin importar lo que suceda. Jesús presiente su pasión y muerte con fuerza. Esto nos puede ayudar a aceptar el sufrimiento y las dificultades en nuestras vidas. Consejo espiritual. Las promesas de Dios se cumplen en el Mesías sufriente. Después de la escena de la transfiguración, en la que aparecía Elías al lado de Jesús, los tres apóstoles que contemplaron la visión, preguntaron al Maestro, ¿qué hay de ese profeta que dice en los letrados que va a volver? Jesús les confirma que efectivamente Elías tenía que venir. Pero añade que ya ha venido y ya ha iniciado una renovación radical. Y tras él, también el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. Viene con un propósito renovador de todo. Pero ni uno ni otro han sido reconocidos ni aceptados, sino que han sido desoídos y maltratados. Los discípulos comprendieron que al hablarles de Elías les estaba hablando de Juan Bautista. Identificaron sin gran dificultad al precursor con aquel profeta. En cambio, no fueron capaces, todavía no, de reconocer a Jesús en la figura del hombre que tenía que padecer. También la gente había dicho de él que era un profeta. Y el mismo Pedro lo había confesado como el Mesías. Pero de ahí a admitir que tenía que morir precisamente por serlo, había un abismo. Los profetas hablaron en nombre de Dios y tuvieron que sufrir por hacer oír la palabra de Dios a sus contemporáneos. Jesús hablaba en nombre de Dios y eso le costó la vida. Él mismo les anticipó varias veces a sus discípulos que ese iba a ser su destino. Pero estos no fueron capaces de creerlo. Solo la resurrección les hizo comprender que la muerte es el camino necesario para alcanzar el don de la vida eterna. Y nosotros, que vivimos después de la resurrección de Jesús, hemos aprendido ese vínculo entre la muerte y la vida. ¿Cómo lo asumimos en nuestra experiencia personal y en nuestro testimonio cristiano? El Papa Francisco, en su cuenta de Twitter hoy, nos dice Si acogemos a Cristo con los brazos abiertos, acogeremos también a los demás con confianza y humildad. Reto de crecimiento Seguir preparándonos para la venida del Salvador, manteniéndonos firmes en la espera. Reto de hoy Rezar Preferentemente en familia Un rosario para encomendar a María a todas las comunidades de vida contemplativa. Oración Señor Que tu luz resplandezca sobre nosotros Ilumine nuestros rostros Y haga desaparecer la oscuridad que nos amenaza Amén Bendición y oración final Señor Te pido que esta oración me prepare interiormente para tu venida en esta Navidad Concédeme dejar de lado todos los pendientes Las distracciones que me hacen sordo a tu voz Abre mi corazón Y dame un espíritu dócil y generoso Para hacer vida el Evangelio de este día en mis pensamientos, palabras y acciones Como bautizado, soy como un nuevo Elías o Juan el Bautista Un instrumento para preparar y abrir los corazones de los demás para la venida de tu Hijo María En este sábado dedicado a tu memoria Enséñame a reconocer a tu Hijo Jesucristo por medio de la oración Intercede ante tu Hijo para que aumente mi fe Y tenga la confianza que tú siempre tuviste Y sobre todo La humildad que caracterizó tu vida Para cumplir así con todo lo que me pidas Amén Que no me falte en Jesús mío Tu amor y tu mirada Que no me falte la cruz Porque ella me acerca a ti, mi Maestro Que tampoco me falte tu fuerza Para llevarla con cariño Con gratitud Con confianza Que no me falte el deseo incesante De vivir en ti Cada instante de mi vida Que no me falte el anhelo de santidad Que le da a mi existencia un color diferente Que no me falte la conciencia De que mi vida es un instante El único que tengo para arrebatar el cielo No me faltes nunca Porque todo lo demás es polvo y aire Porque solo tú permaneces Porque solo tú me llenas el alma de plenitud No me faltes nunca Y así no tendré miedo a las tormentas Si me faltas tú Yo no soy nada No importa lo que tenga que vivir Si me das tu amor y tu gracia Todo con tal de estar contigo eternamente en el cielo Te pertenezco, mi amado Jesús Hoy te lo digo de nuevo Estás conmigo Estoy contigo Que mi casa sea tu corazón Y que mi corazón sea tu casa para siempre Quédate conmigo Señor Que me falte todo pero nunca tú Oremos por todos aquellos familiares Amigos Conocidos Y servidores de Sembradores de Esperanza Que están atravesando por momentos de enfermedad O pérdida de seres queridos Nos colocamos bajo el amparo de nuestra amada Madre La Santísima Virgen María La noche llega Y mi alma te busca Y buscándote estoy Gracias por darme diariamente La capacidad de descubrir la grandeza De tener a tu Santo Espíritu Para acrecentar mi fe Para vivir la esperanza Y practicar la caridad Gracias por recordarme Que la sencillez Abre el corazón del pecador Ven Señor Jesús Acércate Te necesito Tú eres nuestra luz Bueno no siendo más Que tengan todos Una buena noche Y un bendecido descanso Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso Nos acompañe en este nuevo día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén